Son momentos en los que se ordena una nueva evacuación en las inmediaciones del Grupo de Intervención y Rescate en el norte de Quito. Porque se va a hacer, como usted lo ha dicho, la neutralización de material sensible y el traslado de algún material especialmente explosivo. La medida se tomó apenas un día después de que se produjeran dos fuertes explosiones. El Ministerio del Interior entregó este viernes un balance preliminar de personas atendidas. A pesar de que no se han determinado las causas del hecho, miembros del Escuadrón Antibombas ya tienen una hipótesis. Es producto de la energía estática. Eso es la energía estática que tiene el cuerpo, que puede activar un explosivo. El oficial explicó cómo se produjo la primera de las explosiones, que provocaron quemaduras de segundo grado al sargento Mauricio Herrera, quien acredita ocho años de experiencia en el Escuadrón Antibombas. Cuando el señor sargento Herrera va a cerrar el búnker de explosivos, en ese momento se produce una pequeña explosión y sale un fogonazo, como lo denominamos nosotros. La onda expansiva le alcanzó al cuerpo. Por eso lo que yo les decía es que es muy diferente a los defectos que causa la onda expansiva a los defectos que causa el mal manipuleo. El comandante de policía encargado lamentó el hecho e informó que al menos 800 uniformados se encuentran brindando seguridad en la zona. El explosivo era utilizado para prácticas de entrenamiento. Y de ese poder explosivo pueden dar fe personas que viven en las inmediaciones del grupo de intervención y rescate. Mario Rovalino es uno de ellos. Me encontré con un grupo de comandos que también salían corriendo desesperados y dijeron vamos, esto va a explosionar más y no hice más que seguirles a ellos. Este sábado se prevé que la policía permita acceder a los medios de comunicación al sitio de las explosiones. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública.